Hola Hola Si No me da para No me da para 8, 9, 12, 15, 17, 25, 24 ¿Estoy contando acá? ¿Yo no puedo contar acá? No, dame y siga ¿Y cuánto hay? Ay, ¿cómo estás contando? 2, 4, 6, 10, 15, 15 Pero contá vos, yo no te puedo contar acá Mirá, acá tengo 8, 5, 7 100 pesos ¿Y qué quieres con esto? 150 pesos 150, que te digo, y una por la mitad Claro que me alcance Bueno, 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 bajá el tonito conmigo, ¿cuchaste? No Y si, es cierto, va que sea como un paquete Que no sea rata, ahí sigue De modo, me la van a comer tanto No te van a hacer igual por Vos tratás de la gente No, ella viene todos los días Eh, viene todos los días, compadela Javi, la concha de tu madre te debe una foto de una teta Resulta Nunca, nunca sentí que debía tanto una foto de una teta a alguien Ni a mi novio ¿Cómo una foto de una teta? Y laowing No es que era un teta Era un imbécil Agarramos el carro del policía ¿Y baja? Mátalo, mátalo 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 Perdóname No Creo que es Oye, Lío ¿Te maté? No te maté, yo, sí Me diste un puñetazo Y me noqueaste Uy, pero... ¿Con qué se veía linda esta remera? ¿Con qué? Vos senta, durmiendo con mi remera ¿Ok? Cuatro plantas Cuatro plantas La naturaleza es de todos No somos dueños de nada Vivimos en el planeta Tierra Sí, la poronga, boludo Mía es la plata que yo invertí en toda la Tierra Y los minerales Y los sustratos Y los nutrientes Y toda esa plata mía, ¿sabés? Y la plata creció Gracias a mi plata Qué naturaleza Propiedad privada ¿Sabés que después de tomarte Te tenés que decir Provecho, taza? ¿Cómo gime una muda? ¿Cómo gime una muda? No, yo siento que hace como un sonido como Tarzan Dime cómo ha tardado Alexa Dime algo bueno Se abre el telón y aparece un hombre subiendo escaleras En el último escalón se tropieza Se cierra el telón ¿Cómo se llama el actor? Sin ver este escalón A mí me gusta tener cara de puta, por ejemplo A ver, yo te soy sincero Yo te veo y no te veo cara de puta No, no es siempre la cara de puta No es siempre Ah, bueno, está bien Pero es verdad o no? No, yo creo que todas podemos hacer una cara de puta a propósito Si hay chicas que tienen como cara de trola todo el tiempo ¿Qué dice cara de chica? Bueno, se picó, dice Un chingo de tiempo queriendo comprarme tenis, güey Y no me había comprado Entonces me compré yo tenis Oye, Chevo, ¿tú cómo pitas? Oye, Chevo, ¿tú cómo pitas? ¿Cómo que cómo pita? ¿Pasó? ¿Pasó, hombre? Acaba de fallar un cuchillazo ¿Te lo escuchaste? ¿En serio? No te puedo creer Sí, 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 lo escuché atrás Ay, qué rico ¿Qué es el desodorante de hombre? ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿No escuchaste el trueno, papito? A una persona que está viendo el stream Sí, sí Vos Vos Y sabes que te estoy hablando vos Tomá Por si te faltan Por si te faltan, no Te faltan Claramente Porque por algo solamente me ves y no me hablás Ahí está Nunca tiraría ese comentario Va, si una vez escucho a un pío y tira ese comentario Gracias Gracias La... 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 Como entera La como entera Pensé que era la de como todo, no sé por qué Gracias por el foro, ¿cómo andás? Qué pilotudo La como entera No te lo hagan así No porque se pierden Gente de los nuevos está, mi look de violeta ¿Eso quién es? Soy yo No te me aparezcas violeta en mi casa porque no te abro la puerta. Esto fue en 2020. Te agarro y te pinto yo los pelos. ¿Qué le agarró? ¿Rodrigo? Estaba de moda en esa época. No, no estaba de moda. Vos solo te parecía que estaba de moda. En la moda de los streamers estaba. Disculpame, si estás de moda, te vas a tirar un balcón. No, no, bueno, en esa época era la cuarentena. Este todo parecía muy bueno. Necesito una ayudita acá, chicos. El último estaba por radio, cuidado. Dije hola a tu profesora de inglés. Micaela. Miren que tengo acá. Un sanguchito. Les dije no comí nada desde que fui a la escuela. O sea, yo fui al colegio y no comí nada. Salud. Me acordé. Solo porque me acordé. No tiene nada que ver con lo que iba a decir. Pero les quiero mostrar la compra del año. La maldita compra del año. ¿Ya te agarró dengue? No. No, hizo que estuve saliendo bastante seguido esta última semana. Miren esto. ¡Tarán! ¡Es muy buena! Es muy buena. Boludo, miren lo que es esto. Es muy linda. Aquí un sobrato sobrinita. ¡Buah! Me convidas mate? Oh Dios, papá. Toma. ¿También me gustas? Es que me meto contigo. Porque me gusta ganarte muchas cosas. Yo, am, quería... Trola, dale, dale, cerra el hurto, cerra el hurto No me sonrías de esa manera ¿Cuántas patas tienen las arañas? ¿Cuántas arañas tienen las patas? No sé, con 12 a mesas sería muy raro Literalmente, con 12 a mesas sería como hacerlo con uno Sí, pero con dos cabezas Uy, no ¿Te dieron un huevo? ¿A vos te dieron un huevo? ¿Eh? ¿Coni? A mí me dieron huevo, anana, todo Ay, tengo una pipa ahí que no me bajo Dos huevos ¡Ah! ¡Dos huevos te dieron! Mirá vos ¿Y qué onda? ¿Vos? ¿Tragado, Cupi? Se volvió todo re bien, me retió ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿La meditación es? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda?